como dice la garza alegrense que usted va ganando ahorita así de que el hecho de haber llegado a la final es un paso importantísimo eso es la idea de llegar a la final imagínense la chistín solo de espectador ok ahora llamamos la última pareja se trata la pareja de flamencos avestruces el chile y esta es la pareja tiene más público la pareja que tiene la pareja que tiene más apoyo estamos hablando de nada más y nada menos el chile y la hueva ¡Gracias! 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 Ok, al parecer esta es la pareja favorita para ganar la final. Veamos cómo lo hacen. ¿Usted alguna vez en su vida ha bailado en la punta? Jamás camarada. Jamás. Jamás. Ya me estaba afligiendo. Usted sí, ¿verdad? Definitivamente el chiquitín le enseñó? No. Cuando ustedes andaban en México me puse a bailar con la Laura y la Dere. Esa es cara sucia. ¿Con la Laura y quién? Con la Dere. Con la Dere. Con la Laura y la Dere. Y también es cara sucia. Uno en un rancho que me enseñó a bailar. Ah, en la punta le enseñó a bailar. Ajá. El dueño es un rancho y el que le enseñó a bailar en la punta. Que le enseñó a bailar en la punta. Ajá. El que también le enseñó a la puntita, ¿verdad? Allá por el zapote. Ah, ok. Y entonces viene a los que viene la hueva. Y viene nada más y nada menos que a ganar la final. Ajá. 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 Vaya. Entonces, usted dice que con la Dere y la Laura practicaron punta. Vamos a ver, pase la Dere y la Laura a ver cómo se va en la punta. Ajá. Vamos a ver. 時. Ch Carme en el baño , quizás. Allá escucha el gritillo. Otro grito, ahí está, ven. Conte esa camisa. будет la camisola a usted. Vaya. Vamos a ver. Ahí la socia tiene que bailar en la puntita también. Vamos a ver. Las cosas van bailar en la misma punta, dice. O ru 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 ru. No, 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 no Definitivamente, miren Esta anda perdida matando A hormigas en un hormiguero Y aquella creo que El peso no la deja, hija, porque Solo como que empieza la puntita y después descansa Y vuelve a caer Ah, pues le puso el dedo mal Entonces No, pero es que lo estaba haciendo bien, pero como que descansaba Nomás, pero iba bien Ya no sirve, ya no sirve Entonces, definitivamente Para maestra no sirve Definitivamente la Chistín y la Laura para punta Camarada Llegan al fracaso Ahora sí vamos a llamar a una maestra De baile de punta Se trata Nada más y nada menos que La maestra de la sopa De caracol desde que tenía Seis años Ahora tiene doce La melisa Y miren Hasta se van a quitar los zapatos Porque Ella sabe de que Este ritmo Este género Se baila mejor De calza Allá Vaya Esto siempre Miren, miren Hasta agarra posición Porque sabe a lo que viene Este sí es punta Esta bichita trae lo caribeño También lo hondureño Y la sangre Por el color digo yo Y DJ Póngasela por favor Miren, miren, miren Miren, miren Estamos como la propia Cause Miren, miren, miren Te bailan Miren, miren Miren, miren El baile de punta Y De baile de punta Miren Cuando Em боんで Te bailan Siempre Tiene Miren 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta fue la maestra, diría yo, número uno de la punta en el 4K Pero tenemos a alguien más aquí que le encanta la punta Porque ella tenía un novio catracho y le enseñó la puntita Así que pase, Bensi, por favor En honor a la sangre catracha que lleva por dentro ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Entonces! ¿Hoy se vieron que la punta? ¡Hoy sí! hoy sí hoy sí ahora sí esos bailes son la punta la hueva sabe que es la punta la Marcela sabe que es la punta ponganme la DJ por favor vamos a ver como va a ver la punta vamos a ver y eso y eso y eso me siento engañado me dijiste que decía ella que sabía pero yo dije al fin encontramos mire yo dije yo dije al fin encontramos algo para que la Marcela sirva y resulta que ni para la punta sirve oh my god me siento engañado como 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 solo el engaño solo el engaño me siento engañado estafado reestafado vamos a ver que pase la Moni y la Alejandra así como se acabaron a la Marcela vamos a ver como bailan ellas a la punta y y ¡Gracias! Ellas todas se sacan porque saben que no tienen ni idea de que es la punta. ¿Era no va a criticar? La Marcela es muy fácil. Es muy fácil. ¡Es serio! Ahora les voy a llamar a alguien que sí sabe que va a la punta. La tía Yane. Mira la tía Yane, ¿cómo es la punta? La Yane puede más que la Marcela. Bien, bien, bien. La Yane puede más que la Marcela. La Yane puede más que la Marcela. Sí, efectivamente. ¡Váganla! 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 Sí, mejor que ustedes también. ¡Váganla! Pero ahora vamos a dejar a la Yohana que no se quede sin bailar también. Así que pase a bailar junto a la tía Yane. ¡Váganla! 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 ¡Váganla!